No se permite fumar o tomar. Pues que a ver, que ahora vamos a subir. Que bueno, que bueno esto. Toma ya, buenísimo. Eh, al final hemos ido en suerte. Mira, mira, mejor que la noria. Hostia que subí. Que lobo. Que con los dos sabemos. No, pero ahora lo haremos. Ahí arriba bajaremos en el castillo, ¿no? Si. Oh, oh, que subida. Ah, la puta. Eh, 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 eh. Bueno. Dios mío. Dios mío, Barna. Dios mío, Barna. Su puta madre. Su puta madre.